La mandaban de palacio para allá, inclusive, inclusive, allá hay una nominilla, una nominilla que se mandaba de palacio, y a cada uno de esa gente se le ponían gente a cobrar por allá por esa nominilla, una nominilla que era temporaria. Se le generaban cheques a esa gente y no iban la persona a buscar, no iban ellos a buscar esos cheques. Ellos personalmente, ellos iban y retiraban esos cheques. La tarjetita para que le entregaran los alcaldes, Alfredo Martínez, que es amigo mío, René Polanco, y el diputado Yao, Yao, que ellos que es Yao, y todos. Es decir, que hay diputados que recibieron dinero de la mafia de Odebrecht, hay alcaldes que recibieron dinero de la mafia de Odebrecht, desde el palacio presidencial se distribuía el dinero de la mafia de Odebrecht. ¿Cómo que se llama esa? Gertrudis. Gertrudis, quítame el cintillo, dame la cita, que no conozco bien esa señora. ¿Quién es? Gertrudis Ramírez. Es diputada, según Argenis Contreras. Así que ahí estamos viendo los alcaldes, los diputados, con el dinero de la mafia de Odebrecht, de la onza.